Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la guía para Mika, el Arjimesor Nieve Clara. Nuevo y primer personaje crío 4 estrellas potenciador de personajes físicos, usuario de lanza, para la segunda parte de la versión 3.5. Jejeje, pareciera que estuviera describiendo a Rosaria. Pero no, la gótica ya pasó de moda. Lo de hoy es llevar a Okram jugable, para potenciar y emparejarlo junto con el amor de su vida, Fischel Física. Ah, cierto, y una rarita llamada Eula. Mika ha sido un personaje que ha causado bastante revuelo hasta el momento, porque fuera de los memes de que es una Rosaria Husbando, es el primer personaje crío que potencia el daño físico, además de aumentar la velocidad de ataque de todos los miembros del equipo activos, haciendo del cartógrafo un personaje increíble, que ya hacía bastante falta para todos aquellos que son personajes físicos en Joyer. La espera fue larga, pero ya está aquí, para guiarnos con su lindo librito. En esta guía veremos cómo funciona Mika, cuál es el rol que cumple en el juego y qué podemos hacer para mejorarlo. Hablaremos de sus talentos y habilidades de combate, buscaremos sus mejores artefactos junto a los subestats que usaremos en él, veremos sus mejores armas y las clasificaremos, para saber cuál es mejor y peor arma. Analizaremos sus constelaciones y daremos unas conclusiones finales sobre su estado en el meta. También les recuerdo que hago streams regularmente en Twitch, además de invitarles a unirse a mi servidor de Discord llamado las Konomamis. Tremendo nombre, joder. Si tienes problemas referente a Mika u otros personajes, estás invitado a unirte a estas redes sociales para preguntarme a mí o a mis mods, incluso a mis viewers, sobre todos los problemas que tengas sobre tus personajes. Los links estarán en la descripción del video. Espero disfruten de esta guía y la aprovechen al máximo. No siendo más, comenzamos. Para empezar a abordar todo por lo que es capaz nuestro querido cartógrafo, empezaremos hablando de lo realmente importante, sus habilidades de combate. Ignorando los básicos que, aunque visualmente bonitos, que aunque se mire bien épico, como pega con su lanza y ballesta, realmente estos no aportarán nada para mejorar el equipo. Para ningún caso se recomienda subirlos, porque eso sería desperdiciar recursos. Entonces seguiremos con su primera habilidad llamada Vórtice Hielo Astral. Esta nos dice que Mika ataca a los enemigos con su ballesta, otorgando el estado de aereoánima a todos los personajes cercanos del equipo. Cuando un personaje en estado de aereoánima está en uso, su velocidad de ataque aumenta en base al nivel al que esté de estabilidad, llegando hasta un 25% si coronas su elemental y tienes en tu poder la C5. Este talento es el más importante de todo su kit, teniendo en cuenta que todo el potenciamiento que él brinda viene de aquí. Así a secas lo que da es velocidad de ataque, pero también da bono físico al golpear con las flechas. Esto gracias a una pasiva activa a nivel 20 llamada Supresión Fuego Rápido, la cual en tremendo texto nos dice que nos entrega una pasiva llamada Detección. Esta pasiva Detección, en resumen, brinda al personaje en campo una carga de este bono físico, aunque puede ser mayor dependiendo de lo que hayamos hecho. Pulsar o mantener la habilidad, a su vez de depender cuántos enemigos hayamos golpeado, con los ataques consiguientes a la flecha que mandamos. Podemos conseguir hasta 3 cargas para un 30% de bono físico tan solo por este talento, que de hecho puede ser hasta 4 cargas al momento de activar su definitiva, Hypno Plumi Celeste. O sea, no se consigue la cuarta con la ulti, sino con una pasiva de ascensión. Pero primero vamos a explicar qué hace Mika con su definitiva. Con esta habilidad, Mika es capaz de sacar un libro que cura a los aliados al momento de usar la habilidad, además de brindar a todos los libros del equipo una pasiva llamada Pluma Aquilai, la cual nos dice que cuando cualquier personaje pega con ataques normales, Mika puede regenerarles vida en base a su propia vida máxima una vez cada 2.5 segundos. Si nos ponemos a pensarlo, tiene un parecido similar, por no decirlo igualito, a la definitiva de Jin, pero este no hace daño, gran diferencia. Es decir, tiene una curación grande, seguido de una pequeña que cura en base al tiempo, y en el caso de la Pluma Aquilae, depende de pegar con ataques normales. Ya en cuanto a la utilidad que nos brinda este talento, es prácticamente nula. Aparte de curar, solo brinda una carga más de detección, pero esto es más por la pasiva que por la propia definitiva. Esta llamada Levantamiento Topográfico, nuevamente, brinda una carga de detección al momento de infligir un crítico, mientras esté bajo los efectos de las plumas que da la elemental y definitiva. Además, si se cumplen estas condiciones, se podrá aumentar las cargas de detección de 3 a 4. El talento en texto se ve complicado, pero en práctica es sencillo de explicar. Lo que debemos saber es que cuando tenemos ambas pasivas, conseguiremos una carga de detección, y se nos extiende una carga más. Es decir, por el simple hecho de tirar la definitiva, seguido de la elemental mantenida, dependiendo si hay 3 enemigos, podemos conseguir las 4 cargas así de simple. Para así, aparte de la velocidad de ataque, conseguir 40% de bono físico, que agradecerá tu DPS físico. Y para dar finalizada esta sección, con el orden de subida de talentos, recordemos que todo su kit, lo realmente importante es su elemental. Subirla nos brinda, aparte de daño, más velocidad de ataque, y esto será importante para nuestro DPS en campo. Por ello, priorizaremos esta por encima de todo, llegando hasta nivel 9, dependiendo de qué tantos recursos dispongas. Los básicos serán totalmente ignorados, como cualquier sub DPS. Estos se dejarán a nivel 1. Y la definitiva, la subiremos para conseguir más curación, ya que esta, como cualquier otra habilidad de este estilo, subirán los números de healing, en base a qué tan invertida está el nivel. Un nivel 6 sería más que suficiente. Moviéndonos a los artefactos, tenemos un apartado sencillito de explicar. Debido a que él es un support, slash, healer, la forma más fácil de ser armado, es con un set por 4 de ritual antigua de la nobleza. Que, aunque el bono por 2 sea inútil, porque potencia el daño de una definitiva, que de por sí no hace daño, sí aumenta el ataque de todos los miembros del equipo, en un 20% con el bono por 4 de este set. Esta es la opción principal, y la más fácil de conseguir. Después de todo, estos artefactos se consiguen demasiado fácil en los relicarios, que ya los teníamos desde antes de la llegada de Inazuma. Pero en caso de que alguien más tenga este set, o sea, el de nobleza, debemos desistir de este bono por 4, ya que como sabrán, este efecto no se puede acumular, y si dos o más personas tienen este set, sería un desperdicio. Entonces optaremos por una mezcla híbrida de dos piezas de tenacidad en la geoarmada, y dos piezas de emblema del destino. Por parte de tenacidad, nos da en bono por 2 20% de vida, excelente para potenciar el healing de tu definitiva. Y con el bono por 2 de emblema, obtendremos un poco de recarga de energía, que será excelente para asegurar la definitiva permacargada. Y con estos sencillos artefactos, podemos mejorar todo lo que tiene que ver con su kit de combate. Por parte de los stats y sub-stats, buscaremos literalmente lo mismo que ya dijimos en el apartado de artefactos. Después de todo, el gameplay para que él fue diseñado, no permite la inversión para que se haga daño a la par que cura. Después de todo, la elemental es la única que hace daño, es muy larga en duración, y la definitiva no hace daño. Entonces buscar artefactos perfectos para mejorar su daño es una pérdida de tiempo y resina. Después de todo, su definitiva ni siquiera tiene escalados de daño. Buscaríamos críticos en un personaje que solo hace daño con su ballesta, y muy pequeñito por cierto. Aunque técnicamente sí debemos buscarlos, pero con un casco de probabilidad, ya que, spoiler nuevamente, su mejor arma es la lanza de Favonius. Entonces, si no le ponemos un casco de este estilo, no podrá generar las partículas de la arma porque no pegará críticos. Pero de ahí, pasaremos al Kallis, que generalmente será de vida porcentual, para aumentar la curación de la definitiva de Mika. Y por últimas, tenemos el reloj o arena, que también puede ser de vida porcentual, e incluso recarga de energía, para ir buscando este stat para la definitiva permanente. Lo mismo pasará con los sub-stats de los artefactos, donde la recarga de energía, probabilidad, y vida porcentual, incluso la plana, será lo que buscaremos en todos sus artefactos, desde la flor hasta el casco. Podemos conseguir súper fácil estos stats. En cuanto a la recarga de energía recomendada, depende de muchos factores, como en cualquier otro personaje, bien sea DPS o no, como pasa con Mika, donde pueden entrar factores como la consonancia elemental, partículas recibidas, rol que desempeñan los equipos que le lleves, armas de Favonius, etc. Pero por lo general, le buscaremos un mínimo de 200 a 220% de recarga de energía, si no tenemos la C4 en nuestras manos. En caso de tenerla, podemos llevarle con unos 160 a 180%. Después de todo, spoiler, esta constelación reduce el coste de esta definitiva en 15 puntos, pasando de 70 a 55. Ah bueno, sobra decirlo, pero si no te gusta tener la definitiva, porque no necesitas un curador, porque llevas a tu DPS en campo con otro curador, o con un escudero como puede ser Sean Lee o Laila, no es necesario buscarle recarga de energía. Después de todo, lo único que hace esta es curar, y en parte darte un 10% de bono físico con su segundo talento pasivo. Pero si no haces este daño físico al DPS con el que lleves a Mika, pues para qué buscar recarga en él. Para analizar sus mejores armas, tomaremos el mismo camino que con las demás guías de personajes supports o sub-DPS, como en el caso de Kolei, Dori, Nilou o Laila. Y esto es que las lanzas 5 estrellas serán infravaloradas en Mika. Colocarle un halcón de Jade, uno de los dos báculos, o la lanza de Shenhe, son errores catastróficos. Y en este caso es algo aún más preocupante, ya que con los cuatro anteriores, o sea, Kolei, Nilou, Dor y Laila, sí aumentamos el daño colocándole estas armas 5 estrellas. Pero con Mika, recordemos que lo único que hace daño es su elemental, así que buscar un arma tan cara y tan difícil de conseguir para que un personaje de este estilo la use es Dolo 2. Por eso, daremos paso a las armas 4 estrellas, que incluso le ayudarán más que las 5 estrellas, empezando por la que mencionamos en los artefactos, la lanza de Favones. Con esta arma aumentaremos la recarga general de Mika, gracias al subestat que esta nos brinda. Además, la pasiva que genera partículas de energía cuando pegamos un crítico puede ayudarle a él mismo e incluso a sus compañeros a recargar sus definitivas. Esta será su mejor opción, por encima de cualquier arma 5 estrellas y 4 estrellas disponible. Y sin importar qué tantos refinamientos tengas en ella, o qué tan subida esté al momento de colocársela, esta siempre será tu mejor lanza para Mika. Quisiera pensar en otra lanza para ayudarte en el caso de que no tengas una de estas en tu poder, ya que estas se consiguen tirando deseos en el gacha. Pero no se me ocurre ninguna otra que le vaya tan bien como esta. Tal vez su prototipo estelar le vaya bien, más que nada por la recarga de energía para recargar su ulti que tiene su stat, porque la pasiva de aumentar el daño a sus básicos no hace absolutamente nada. Lo mismo pasaría con la Púa Celestial, la cual sería un prototipo estelar mejorado. Y si ya te sobran las armas, querido ballena, podrías colocarle una Segabra de la Lluvia, para conseguir un montón de recarga más que cualquier otra lanza te puede brindar. Siguiendo con la guía, daremos paso a las constelaciones. Mika tiene unas cuantas que, más que cambiar su forma de jugar, facilita el conseguir estas pasivas importantes para él. Por ello, trataremos de explicarlas de forma fácil y rápida. La C1 aumenta la velocidad con la que cura la Pluma Aquilae de su definitiva en base a qué tan subido está este talento de su elemental, Vórtice y Hielo Astral. Es decir que con esta en tu poder, curará más rápido proporcionalmente a la velocidad de ataque que brinde con su elemental, lo que finalmente significa más curaciones y más seguridad para el DPS en campo. La C2 sería su segunda constelación más importante, la cual os indica, en resumen, que cuando golpeamos a los enemigos con la flecha subsiguiente a la que se castigó con su elemental, conseguiremos una carga de detección de la primera pasiva de Mika. Es decir que se conseguirán las cargas de daño físico más rápido, y donde se notará será contra jefes, ya que esto solo nos brinda una carga de daño físico. La C3 potencia la curación de la definitiva al aumentar su nivel en 3 puntos, lo mismo que ya hacen otras constelaciones, es decir, sumar niveles al tener esta en tu personaje. Lo mismo pasa con la C5, pero esta vez aumentando los niveles de la habilidad elemental en 3 puntos, para conseguir más velocidad de ataque para Mika y los demás miembros del equipo. La C4 reduce los requerimientos mínimos de recarga de energía, gracias a que cuando pegas ataques normales, mientras estás bajo los efectos de la pluma aquilada de su definitiva, restaura directamente a Mika 15 puntos de energía elemental, donde si se hace bien, pasa de costar de 70 a 55 puntos de energía elemental su definitiva. La C6 aumenta las cargas de detección acumulables en 1, para un total de 5. Es decir, un 50% de buena daño físico si consigues las 5 cargas. Además, cuando un personaje está bajo los efectos de Aeroanima, el daño crítico de sus ataques que infligen daño físico aumenta en un 60%. Analizando esta ventaja, ya nos damos cuenta que Mika se une al club de los potenciadores de su elemento. Ocarina Sai le dice Gorou, Faru-san, Sara y Shenhe a Mika. Esta constelación es la que destapa todo el potencial escondido en Mika, ya que lo convierte en el support necesario de muchos personajes con builds físicas, y la que hace que Mika sea un personaje que, detener esta constelación, optes con muchos personajes al cambiarle las builds para llevarlos de manera diferente, teniendo en cuenta que este buffo dura 12 segundos, lo mismo que dura el buffo de velocidad de ataque. En conclusión, las constelaciones son muy buenas. Las realmente importantes y que cambian al personaje son la C2, C4, C5 y C6. Si las tienes, felicidades. El Chocobo será alguien muy bueno en tu cuenta en general. Antes de posicionarlo en un equipo o encajarlo en una composición, vamos a hacer un resumen de lo que es él. Mika, aparte de ser un potenciador de los personajes físicos, por el bono físico que da con su talento pasivo, cual si fuera Faru-san, y brindar daño crítico físico a C6, también puede mejorar aquellos personajes que pueden necesitar de la velocidad de ataque que se brinda con el talento de aeroánima, de su habilidad elemental, vórtice y el astral. Esto quiere decir que no nos limitaremos a solo los equipos físicos, pero por supuesto que dedicaremos el mayor de nuestros esfuerzos en intentar mencionar cómo funcionan con la llegada de Mika al juego. Empezando claramente por el equipo de su jefa, Lawrence Eula. Equipo putazos. Aquí nos reinventaremos en el equipo clásico donde necesitábamos a Sean Lee para protegernos del daño y reducir resistencias. Después de todo, tiene más valor darle bono físico a Eula con Mika que bajar resistencias con el escudo de Jade del Arconte Geo. Además, si nos ponemos a analizarlo, ya con este equipo estamos bajando demasiada resistencia física. Es un 40% por parte de Superconductor, 25% por parte de Eula con su elemental, 15% por parte de Shege con su definitiva, o 20% de parte de Roser S6, para un total desde 80 a 85% de resistencia física reducida. O sea que precisamente no está mal si reemplazas a Sean Lee por un Mika. Después de todo, si te bajan vida, te la curas con la ulti del niño explorador. Hay unos casos en los que la resistencia física bajada es tan alta que contra enemigos que de por sí no tienen esa resistencia, es algo irrelevante llevar tanto Superconductor. Ahí es donde cambiaremos el Electro por el Arconte Geo u otro personaje que nos proteja. Un consejo referente a este equipo, y al que todo mundo está acostumbrado a hacer, no todo el mundo, pero la mayoría sí lo hace, es que si llevas a Mika en el equipo, no intentes, o más bien, no debes cambiar a Eula mientras está casteando su definitiva. Esto no lo expliqué en su momento, pero resulta que el buffo físico que da a Mika solo se lo da al personaje que está en campo. Esto quiere decir que en medio del combo que haces con ella, si decides hacer un cambio para que la ulti explote antes, lo que conseguirás en su lugar es hacer menos daño, porque el bono físico que brinda con su presión fuego rápido no afecta a Eula, ya que en ese momento no está en campo. Porque por más que la hayas cambiado solo por un milisegundo, eso bastará para que el buffo se vaya y no haga nada para potenciarla. Ten esto presente si a la hora de usarla ella, también usas a Mika. Hay un equipo de Eula que estuve probando bastante y que puede que te guste, y es un monocrío con cuatro de ellos. Sé que puede parecer una locura y además es caro, pero Shenhe, aparte de potenciar a Eula, está ayudando a los otros cuatro a hacer más daño con las plumas y por el talento pasivo de convergencia espiritual. De ahí en más, para que sea funcional, los cuatro estrellas deben tener sus respectivas E6. Nuevamente, estaremos bajando mucha resistencia física, que ayudará a nuestra Eula. Ya alejándonos de los equipos de Eula, tenemos equipos físicos que rodean en lo divertido más que en lo viable, es decir, un Xionli o Jin física. No es que sea muy meta que digamos. Por parte del Arconte Geo, tenemos el usuario de lanza con mayor velocidad de ataque base y con daños en sus básicos relativamente altos para saber que hablamos de un support. Obviamente no es tan grande como los que son directamente DPS, como Shao, Sinnoh, Jutao, etc. Además, una de sus mejores lanzas es la pica luna creciente, la lanza de la forja de Liyue. Con esta, el bono físico y el potenciamiento de los ataques normales de la pasiva de la lanza hace que Xionli pueda quitar más de 10.000 por cada básico tranquilamente. El equipo no es más que algo divertido, al que, por supuesto, si te pasas el abismo y no tienes problemas en tu cuenta, puedes intentar hacer este equipo y estarás joya. En este partado van todos los personajes típicos en estas builds de cuerpo a cuerpo, como los que Shin, Jin, Kiki, Kaeya, Shenhe, Yunjin, etc. Todos ellos que tienen bastante escalado en los básicos normales. Los arqueros de cualquier clase o elemento también pueden entrar aquí, empezando por la más obvia, la cual es Fischl, ya que ella misma puede habilitarse el superconductor, ya que el pájaro que ella lanza es Electro. Además, que esos escalados en los básicos son relativamente altos. Puede ser una gran candidata a hacer estas cosas. Hablé puntualmente de Fischl, pero aquí puede entrar cualquiera de ellos. La ventaja entre los arqueros que no tienen los usuarios cuerpo a cuerpo es que estos no tienen Hitlack, cosa que a los usuarios de armas cuerpo a cuerpo como Eula sí les afecta. Entonces, todo el ataque speed que entregue Mika entre sí se notará demasiado al momento de pegar con ellos. Y finalmente, ignorando la pasiva de detección para dar paso a enfocarnos en solo la velocidad de ataque que brinda Mika con su estado de aeronánima, encontramos equipos interesantísimos. Los más claros son Yuimiya y Ayato, quienes se les nota una amplia mejora cuando Mika está en ese equipo, incluso siendo emparejados con Ayunjin C6 y Jin C2 para pegar de forma rápida y acabar con los jefes con daños puros. Esto, como en el caso de Sholly físico, es algo más que funcional, más bien divertido. Pero si quieres hacerlo una realidad, lo que puedes hacer es reemplazar el anemo que se llevan estos equipos por Mika y depender totalmente de la velocidad de ataque que brinde con su vórtice y el astral para pegar por más de 12 segundos de manera rápida. Y sí, ya lo probé, con Ayato y con Yuimiya, y me pude pasar el abismo, la Yuimiya pegaba como loca. Y con toda esta información, damos por finalizada la guía de Mika. Como vimos en todo el video, él es un excelente buffer, que en equipos muy específicos cumple su rol a la perfección, donde el buffo a los físicos y la velocidad de ataque es algo novedoso. Después de todo, esta mejora no es condicional a cargas, como le pasa a Yunjin y Shenhe. Y tampoco, el buffo es demasiado corto o muy pequeño como para que no funcione, como le pasa a Zara o Gorou. Es un personaje que está bien, y que por medio del buffo que da, es algo genial ver cómo todos entran en modo Berserker y empiezan a pegar rapidísimo. Además, el hecho de que potencia estos ataques físicos ya hace cero, lo hace una opción bastante free to play para mejorar a esos personajes que pegan un golpe de screenshot. Que ya de por sí, están muy olvidados por los jugadores y por el propio Genshin. Porque después de todo, los daños físicos ya están fuera de meta. Pero puede que con la implementación de Mika, resurjan de las cenizas y se usen un poquito más estos equipos. Me encargaré de ver qué tal va la situación cuando implementen personajes que, muy aparte de Eula, se aprovechen mejor de este buffo. Maldito Hitlack, arruinaste a Eula. Pero bueno, eso fueron las conclusiones para Mika. El topo del grifo. O no sé, no entendí muy bien su rango en los caballeros de Favonius. Espero que este video haya sido de gran ayuda. Y ella resuelto todas las dudas que tienen referente a su forma de ser armado, con artefactos, armas, todas esas cositas. Ya saben que cualquier duda que tengan sobre él y otros personajes, serán resueltas en la caja de comentarios y también en mi página de Twitch y de Discord. Muchas gracias por ver esta guía. Nos vemos en otra oportunidad.